A ver mis amigos, el día de hoy queremos que los amigos de seguridad nos den la oportunidad que se suban algunos a bailar acá al escenario con la pequeña Nicole, con el mediometro. Háganos el favor señores porque nosotros venimos a convivir con ustedes, a complacerlos, estar con ustedes, toda la gente que se está reportando ahí por la página oficial de las cámaras de Richa TV y todas las demás páginas que están transmitiendo el día de hoy. Queremos que se vea la alegría en esta bonita noche, por fin llegamos, Nueva York. Muchas gracias por esas muestras de cariño, de verdad lo hacen sentir a uno como en casa. A ver la gente de Puebla, arriba. Oye Richa, por lo que veo por eso dicen que Puebla, York, ¿verdad? Puebla, York, mira nada más, la gente de Puebla, Guerrero, Ciudad de México, la gente de Veracruz, la gente de Toluquita, La Bella que está con nosotros, León, Guanajuato. A ver mediometro, el paso de la guitarrita, Nicole. Grábale, Richard. Toda la bandera, cumbia, vera sonidera con el taca, 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 taca. Eh, 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 eh. Vamos a bailarla. Ándale, medio metro. Ándale, medio metro. Ya llegó Mario Naya para Mr. Gómez. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Vamos a bailarla, vamos a bailarla. Quiero probar tus grabas de Chuy Plus Toda la chamimanía, la lente más cachota para Juanito Olive Ya nos acompaña, todas las banderas cumbias veras solideras Con el taca, 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 taca Ya nos acompaña, todos los maquias chamacos Todos los caballos chamacos Para las cámaras, la cámara magnífica Yendo TV, míralo más Para el sistema ratón Toda mi gente de Texas arriba Échale a Nicol, échale a Nicol Ahí viene el pasito del vibrador con la Nicol, Richard El pasito del vibrador Échale el salto a la muerte, melómetro Que vuelve el melómetro É, 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 é Para allá, para acá, para allá, para acá Ánimo, señores Ahí anda Mr. Joky Ya llegó el Joky Taca, 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 taca. Vamos a bailarla La gente de sonido cumballa Ya hace con nosotros Venga esa sabor Toda la gente De los VIN 40 Sue healing Ya nosчитo la siempre Tu cuerpo me fascina En tu boca me domina Tu cuerpo me fascina Tu boca me domina Piensa bailando al medio metro A medio metro Abriéntate el paso del maniquí Medio metro No hagas eso Mario Oh Mario te van a quitar la visa Mario Te van a quitar la computadora pirata Ánimo señores Seremos que toda la gente se divierta Todo el mundo arriba ¿Dónde anda sonido cumbana? Que pase a bailar con la Nicol Solo yo no puedo mandar fällt un sonido cumbana Poneta el cumbana Eh 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 Ahí viene cumbana Ahí viene cumbana Nicol Le anza a bailar la cumbana Eh 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 Vaya, vAYA 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 Ya no se acompaña y seguí, no lo dijo por decirlo, dijo por ganas a razón, porque acabamos de llegar a la fe de corazón. La ocasión, el jefe de jefes, el Marquitos Rodríguez, la buenita Pozole, para Jenny. Camina Camera, Tony Martínez, ya no se lo maña, en el cielo, manda Dios en el infierno, Satanás, y así camino para el galos. No, Cumbana, avíntale la guitarrita al Cumbana, Nicol, mira, Cumbana, no, Cumbana. Eh, 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 ya no se acompaña el maldito jefe de jefes, ya llegó el camarón, ya llegó el perro chirrín, el michoacano, ya está con nosotros en el Sape Junior, para el famoso Lágrimas y aquello, con el papel madrosa, hecha carro, pago, eh, 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 eh. Mira nomás, ya está con nosotros el saludo, es para Peque Vicky. T 91 Venga nomás Echa lenigol Ahí viene Mario No Mario Que van a correr de Nueva York No Que es 삼ano piratas Van a dar said draw La sonrilla de Nueva York El compañero de puro corazón T more Taca, 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 taca Taca, 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 taca Herman cuando te miro siento un halote Ổ lo mismo ¡Vamos a bailarla! ¡Échale para el solido! ¡Voy a reconocer! ¡Para mí canaluru y para mi quisterra! ¡Ay en la casita, para mí chabaco! ¡Y destinación de yo! ¡inarquí, toque, toque! ¡Que calor! ¡Todo lo maquia les chabanas! ¡Vaya! 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 ¡Parabraya! Para Elizabeth What's en la Valleca Y quieto se ve Vamos a bailarla El famoso chamaco para el gallo, chicos El chico marido Todos los maquianchamacos, arriba Dele chancita, dele chancita Dele chancita, véndese Vamos a bailarla Vamos a bailarla Venga su sabor Ya nos acompaña, saludos para la China Para el sabor de su vida Se me cones, pero, pero, pero Cubián de los sonideros Ahí te va, medio metro Échale, medio metro Y toda mi gente de Nueva York, arriba Toda mi gente de Pueblita, Pueblita La Bella, arriba Pueblo, arriba Ya llegó la fortaleza Taca, 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 taca Taca, 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 taca